Universalmente La modelo que perdió más de 100 kilogramos, no lo podrás creer. Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Rossi Mercado hoy en día es una famosa modelo estadounidense y una gran exponente mundial de las tallas grandes. Pero su camino no fue fácil. Aunque posee un bello rostro, desde pequeña tuvo problemas de peso. Eso, aunado a su origen latino, fueron factores para que recibiera las burlas crueles de sus compañeros. Era apodada marimacho y también la chica gorda con cara bonita. Rossi soñaba con triunfar en la industria de la moda, pero tenía muchas inseguridades por su físico. Comenzó como fotógrafa, pero entonces un famoso la descubrió. Le dijo que tenía un rostro hermoso y que debía ser modelo. Gracias a eso, participó en el 2009 en el concurso de belleza Miss Plus América. Y participó en el reality show Kirby Girls. Muchas agencias de modelaje admiraban su rostro, pero la rechazaban por su tamaño corporal. Rossi atravesó por muchas dificultades personales y sus problemas de peso se agravaron cuando a uno de sus hijos le diagnosticaron parálisis cerebral leve. Ella contó que no podía salir ni al cine y que tuvo que contratar a una niñera para que sus hijos pudieran divertirse, porque ella estaba demasiado obesa para salir y pasear con ellos. Debido a sus problemas emocionales y su inseguridad, Rossi se refugiaba en la comida y llegó a pesar 190 kilogramos. Sin embargo, el desencadenante para que ella hiciera un cambio radical en su vida fue cuando el empleado de una aerolínea le dijo que debido a su sobrepeso tenía que comprar un asiento adicional para tomar el vuelo. En vez de deprimirse, Rossi mostró una increíble fuerza de voluntad. Decidió modificar su alimentación por completo y empezó a realizar actividad física a diario. Logró bajar casi 100 kilos en dos años. Desde entonces sigue cuidando su físico, pero su objetivo no es conseguir un cuerpo extra delgado, sino sano. Ella lucha por promover el amor propio, la aceptación y la diversidad de tallas grandes en la industria del entretenimiento. Esto ha demostrado que a lo largo del tiempo, la moda, al igual que los cánones de belleza, cambian y actualmente las modelos talla extra causan furor debido a sus curvas. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estas modelos? Nos encantaría que nos cuentes. Escríbelo en los comentarios. No te olvides de darle like a este video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a Universalmente. Eso me ayudaría mucho. Entérate de los datos más divertidos e interesantes de tus artistas y celebridades favoritas en el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. Cosas que los perros odian que les hagas. Petzania Reyes, Ale Osornio, Guillermo da Costa, Ángel Jonathan, Emily Sonia Palomino Chambergo, Mayra Bustos, Sinaí Villalobo, Kevin Cancino, Santiago Rivera. Conoce el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velásquez y esto es Universalmente. ¡Suscríbete al canal!